Bienvenidos a la sección de cocina de leyes. Nuestra receta de hoy es un pollo a la provenzal. Comencemos poniendo en aceite de oliva en una sartén a calentar y luego ahí doramos el pollo. Ahora agregamos la cebolla picada y el tomate picado, hierbas de la Provence y sal y vinil. Ahora agregamos media taza de crema derecha. Mezclamos bien. Uy, si ustedes vieron qué rico huele esta cocina, traje los olores de la Provence a su mesa. Espero que hayan disfrutado de la receta y recuerden mirar nuestra página virtual www.ellas.pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!